Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Si tienes mal aliento es porque nunca has intentado este remedio. Aún no lo creo. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Hablar con la gente es un proceso natural que tendrás que hacer siempre. Y si tu halitosis no le colocas cuidado, serás rechazado de círculos sociales hipócritas, que ni siquiera te dicen amablemente que te laves la boca. Hoy aprenderás como por medio de remedios naturales, podrás controlar tu halitosis. Toma nota. Saca la bacteria de tu boca con bicarbonato de sodio. El ingrediente estrella del mundo alternativo es sin lugar a dudas el bicarbonato de sodio. Su fortaleza para quitarte el mal aliento radica en bajar la acidez a tu boca. El método será que te enjuagues con él. Mastica semillas de hinojo para dejar tu halitosis reducida a cero. La virtud del hinojo radica en su poder antimicrobiano en tu boca, lo que deriva en la eliminación de tu mal aliento. Mastica un hinojo y con tu saliva realiza una mezcla que abarca hasta tus dientes. Agrégale un poco de catamomo y verás la potencia anti-halitosis. Hojas de perejil sumergidas en vinagre para controlar tu mal olor bucal. Tanto perejil en jugo como sus hojas remojadas en un poco de vinagre te servirán para controlar tu halitosis. El efecto que más resalto para tu salud bucal es que el perejil contiene un compuesto que disminuye tus gases internos. Mastica la combinación. Gárgaras con jugo de limón y aleja tu mal aliento. El limón es un fuerte ingrediente para eliminar las bacterias que tu boca guarda y que son las causantes de tu mal aliento. El procedimiento será que hagas gárgaras a diario con el jugo de dos limones. Menos enjuagues comerciales y más remedios caseros. Deja a un lado los químicos y utiliza remedios naturales para controlar tu problema de higiene oral como la halitosis. Recuerda, la limpieza siempre será importante. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Chau! 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 Chau!